Agradezco a todos los que hoy están participando de este evento. Agradezco, aunque confieso hubiera querido que queden en sus casas, a todos los que se volcaron a las calles con sus autos para expresarnos el apoyo y el afecto que nos han expresado. Agradezco, nosotros empezamos hoy un tiempo distinto, el tiempo de la reconstrucción argentina. Y me toca a mí ponerme al frente de ese barco. Y estoy orgulloso de poder hacerlo. Porque estoy seguro de cuáles son los intereses que represento. Y estoy seguro de que no claudicaré en ninguno de los compromisos que he asumido. Y estoy seguro que los primeros a los que vamos a socorrer son los que hoy están en peor situación. Y estoy seguro que vamos a hacerlo con el acuerdo de todos. Y vamos a convocar a los mejores y las mejores argentinas para que entiendan aquello que nos dijo Perón el 17 de octubre. ¡Únanse! Vamos a hacerlo unidos, compañeros y compañeras. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros. Y la vamos a curar como siempre hizo el peronismo. Sin odios. Sin odios. Las víctimas del odio fuimos nosotros. A nosotros, en nombre de la libertad, nos echaban del gobierno. A nosotros, en nombre de la democracia, nos fusilaban y nos hacían desaparecer compañeros. Estamos en un salón que lleva el nombre de un joven de la juventud peronista que es el primer desaparecido que tiene la Argentina. Felipe Vallese. Vamos a terminar con esa Argentina del odio. Vamos a construir otro país. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Si nos unimos de una vez por todas y dejamos de lado los odios y los rencores, es posible hacer otro país. Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaban. Y veía con atención que decían que este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos. Nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Celitimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Gracias compañeros, gracias compañeras.